Mayor, la cual pues está de visita en Costa Rica y pues está demostrando también el progreso que ha tenido este deporte en El Salvador Sí, de hecho la selección de El Salvador viene porque están preparándose para los Juegos Centroamericanos y el Caribe entonces andan en varios fogueos, hoy era el último y sí, la verdad siento que lo hicimos bien para hacer una selección sub-19 chicos muy jóvenes, pero aún así nos estamos preparando para un mundial, entonces sabemos que la competencia va a ser muy fuerte así que el fogueo ha sido demasiado provechoso perdimos los 4 sets pero fueron marcadores cerrados, entonces siento que lo único que hay que hacer es terminar y ajustar algunas situaciones que nos suceden en el K1 y ya poder solventar el ataque ¿Cuánto se aprende este tipo de fogueos? ¿Verdad? Porque vemos que se está perdiendo contra una selección mayor pero también que relativamente es muy joven Sí, como le digo, viene la selección mayor pero aún así los chicos entienden el compromiso que tienen, aún en el mundial nos van a tocar Egipto, Argentina, Estados Unidos y Serbia son equipos muy altos, entonces comparados a lo que es el biotipo centroamericano nos estamos ajustando para poder jugar contra ellos pero siento que el Salvador hizo un muy buen partido, nos dio la pelea que nosotros esperábamos y ya tenemos los apuntitos que necesitamos para lo que viene en el campamento la próxima semana aquí en Grecia Definitivamente pues también es bueno que Grecia se dé cuenta ¿verdad? Que tiene varios deportistas, valga la redundancia, no solo en masculinos y también en femeninos en la selección y pues con un gimnasio que pues ha tenido muchos timis y diretes pues es bueno seguirlo aprovechando y es bueno traer este tipo de partidos ¿verdad? Completamente, la verdad tenemos unas instalaciones de primer mundo y quién no va a querer jugar acá entonces y pues si podemos aprovechar las instalaciones para más fogueos internacionales sería genial y más seguir trayendo voleibol que tal vez no es tan llamativo aquí en Grecia y la gente se vaya entusiasmando la verdad el gimnasio estuvo bonito, el ambiente estuvo bonito y nada más es seguir apoyando este hermoso deporte Definitivamente Robert ya que usted lo habla será un mundial en Argentina ¿verdad? Y va a tocar contra equipos que han sido potencia ¿verdad? El caso de Serbia que es uno de los mejores equipos de Europa ¿verdad? La antigua Yugoslavia, Estados Unidos, Egipto que es potencia en África Argentina que va a jugar de local y hay que ver cómo influye ¿verdad? Todo ese público a los deportistas argentinos ¿verdad? Entonces en teoría se dice que es el pato el pato de la fiesta pero a veces se convierte en equipo con orden, con trabajo, con disciplina, un caballo negro Correcto, yo les digo a los chicos que nada es imposible, el soñar es gratis y nosotros podemos trabajar para lograr nuestros sueños entonces de que nos haya tocado este grupo sabemos que es como un grupo de los campeones pero nada es imposible como dice ustedes somos como el patito feo pero vamos a ir a demostrar que con buen trabajo, buena orden se puede hacer las cosas bien Ahora cambiando, dándole la vuelta a la selección ¿cómo van los procesos de juegos nacionales tanto con Grecia? Luego que pues este año se realizaron los juegos, se tenía todo para llegar a instancias finales tanto mujeres como hombres y Robert, usted es un hombre que siempre lo ha dicho Esto que pasó aquí en el voleibol masculino fue un fracaso ¿verdad? Por los resultados, por todo lo que se dio ¿cómo tratar de darle la vuelta a la página y que pues estos muchachos vayan evolucionando? Bueno, primero lo que tienen que entender es que el hecho de que seamos casa no nos iba a asegurar que íbamos a ser campeones, ellos tenían que entender que era paso a paso para lograr nuestro objetivo Ahora como les dije a ellos, 10 ball run y cuenta nueva, el equipo se está preparando muy fuerte, en ese momento de los 12 que estaban en juegos nacionales se fueron dos Entonces prácticamente la base está completa, gracias a Dios nuestro colocador sube en España, otra vez volvió, entonces siento que Que también es seleccionado ¿verdad? Él es seleccionado pero por diferentes cosas no se le pudo dar el pase para que pudiera estar en el mundial pero él es uno de los jugadores claves que tenemos Pero aún así, el proceso está muy fuerte, vamos a seguir trabajando, a lo que tengo entendido la eliminatoria sería como a finales de año Entonces hemos estado trabajando lunes y viernes aquí en el, perdón, miércoles y viernes aquí en el polideportivo Y la verdad siento que se están haciendo las cosas bien, tanto en juegos nacionales como en todo lo que viene siendo la categoría menor en liga menor Preinfantil, infantil y juvenil, tanto masculino como femenino, en ese momento hay dos equipos que son el de la asociación y los del comité Pero la verdad hemos estado trabajando muy fuerte para lograr ¿Cómo va la relación entre ambas asociaciones? Porque hablamos de que uno es el Comité Cantonal de Deportes y otro pues es la asociación de voleibol de Santa Gertrudez La verdad, la que creo preside la señora Marlene Mora, si no me equivoco Perdón, ya le digo, bueno de momento se me olvida pero creo que esa asociación también pues participó en juegos nacionales en el caso de la rama femenina Digamos, con eso sí no me gustaría hablar mucho porque no tenemos buena relación Entonces nosotros estamos trabajando fuerte con lo que son los procesos del comité Ya en hombres y mujeres tenemos todas las categorías de preinfantil a juvenil Y lo que sería el proceso de juegos nacionales, pero sí con la asociación no hay como un buen convenio Entonces por eso no estamos como unidos ¿El aspecto del polideportivo siempre se lo facilita el comité de deportes o hay en algún momento alguna que otra traba? No, en realidad sí ellos han sido muy flexibles en lo que es el uso del polideportivo Si usted ve ahora, nos están cediendo el espacio para ese fogueo La otra semana tenemos un campamento sábado y domingo igual con la selección Y también nos ayudaron con lo que es el espacio Tanto en Ligas Menores como en Juegos Nacionales Entonces siento que la relación con el comité sí ha ido de la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!